¡Suscríbete! 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 ¡Gol! A ver, jugadores, que ganó por arriba fue Cervantes. ¡Uy! 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 ¡El error! ¡Está el primero, está el primero, está el primero! ¡Por fin llegó el gol! Nervioso al cobrador Viene el tiro ¡Un gol! Contro con García Manda balón filtrado Lora llega ¡Viene el balón diagonal! ¡Un gol! Con el número 17, Nicolás Paez Y con el número 15, el Maxi Rodríguez Nos da modificaciones que en cualquier momento salen en el Nervo Vamos a mover el Nike entonces Mario Salas, atención, Krim Martínez, busca el segundo ¡Gol! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! Habrá fútbol, habrá acción por el equipo Siderúrgico, el chip al Mesano Cayó Contreras, con Héctor Ramírez ¡Paro en el que acabó en el segundo! ¡Gol! 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 El afecto Y aprovecho también para hacerlo para David Florido Otro bro ¡La pelota! ¡El remate! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Gol! 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 Sí, habrá que ver qué pasa Viene el centro Aparece aquí el remate ¡Llegó el gol! ¡Gol! ¡Gol! El centro de Montes, pelota al área ¡Han equitado en el segundo! ¡Gol! 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 Por el centro con el Hobbit que no controla García gana, manda por la banda Acá puede ser posibilidad, calzadilla para Guzmán Guzmán que se sube a la moto, llega, saca el centro ¡Nekecúr! ¡Gol! En el banquillo para dar algunas indicaciones Pelota, ¿dónde alcanza a meter el centro? ¡Llegó el primero! Picador, combinando con Martínez Otra para aquí Picador No sigue a paso, buena pelota para aquí Y era el primero, era el primero Martínez ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!